Estudió cuatro años en la Escuela de Interpretación Nancy Tuñón y Jordi Oliver Formasío del Actor, Teatre Per Jóvenes. Durante su formación fue trabajando diversos ejercicios como interpretación, improvisación de escenas, construcción de personajes, trabajos con textos, expresión corporal, desinhibición y conciencia corporal, construcción de personajes. Expresión oral, respiración, proyección, vocalización. Estudió siete cursos de violín, uno de piano y ocho de lenguaje musical y canto coral a la Escuela Municipal de Cornella de Llobregat, Barcelona. Estudió cuatro cursos de dibujo y pintura a la Escuela de Arts Plástiques y Colors y un curso al Centro Cultural García Nieto de Cornella de Llobregat, Barcelona. También practicó la equitación durante un año al Centro de Equitación Pony Club de Cataluña, Sandiás de Desvernes.